El día de hoy en este video queremos hablar un poco de lo que hay en la boutique de Agobor. En la boutique de Agobor tenemos de todo, lo que sea que ocupes para ir al mar, a tus tours, lo que sea, lo encuentras aquí. Oye, Dani, los básicos que no te pueden faltar en ningún tour o en la playa, ¿qué es lo que no puedes olvidar? La drive-back, que es indispensable por la arena, la sal y todo. También creo que una buena toalla, o ¿sabes qué? Los ponchos están padrísimos, que te cubren del viento, de todo. Aquí también los tenemos. Unos buenos lentes, que también en Agobor tenemos desde lentes muy buenos, como Mawijim, hasta unos más sencillos. También, ¿sabes qué, Juan? La correa, para que no se te caigan los lentes. ¡Oh, básico! Aquí está y es súper básico, para que no los andes perdiendo. Bloqueadores, también tenemos una gran variedad de bloqueadores. Y ¿sabes qué es lo más padre? Tenemos unos biodegradables, para que también vengas y nos ayudas a cuidar el mar y no estar contaminando con cualquier bloqueador, ¿no? Oye, hermano, ¿qué es lo que llevarías tú al Jungle Tour, por ejemplo? Pues miren, el Jungle Tour va a ser una lanchita, hay mucho sol, te salpica un poco de agua. Yo nunca haría un Jungle Tour sin una buena Rashward, que son estas playeras de manga larga que tenemos puestas. Me llevaría una visera, una gorra o un sombrerito, que tenemos las tres opciones aquí en Aquagor. También me llevaría, por supuesto, mi Seawag, que es este que es para el teléfono, poder ir tomando fotos, que no se me caiga. También me llevaría mi visor y mi snorkel. Es muy importante, porque llegas allá a Nizuka a snorkelear, siempre es mejor tener equipo propio, ¿no? Y para la gente que obviamente viene de turista y que trae las llaves, la cartera, el pasaporte, todo eso, ¿dónde pueden meter sus cosas? ¿Sabes qué? Tenemos unas mochilas padrísimas, que se llaman dry bags o bolsas secas. Y aquí tenemos de varios tamaños. Puedes comprarte desde una chiquitita para las llaves, la tarjeta de la habitación, el teléfono, hasta unas padrísimas que son como mochila. Y ahí te cabe todo, hasta una laptop, tu toalla, lo que quieras llevar en tu dry bag no se va a mojar y la verdad es que están súper padres. Ahora, por ejemplo, otro tipo de tours. La gente que va a ir a bucear. ¿Qué pasa si no soy un buzo tan aficionado y lo hago de repente? ¿Necesito tener mis propias cosas? No, desde luego en Aqua World tenemos todo. Te podemos prestar tu visor, tu chaleco, todo. Sin embargo, yo sí recomiendo que vengan y se compren un visor. Es comodísimo tener tu propio visor, que lo conozcas, que sepas que no se te empaña. Es muy práctico igual viajar con él. Y tus aletas. Comprarte tus aletas creo que siempre es importante porque son más cómodas y no te lastiman. Va a ser que disfrutes más el tour. Y si ya soy un buzo un poquito más experimentado, ¿me recomendarías comprar mi propio equipo? Bueno, si ya probaste el buceo y te gusta mucho, desde luego que te recomiendo comprarte tu equipo. Empezando por un wetsuit, ¿no? Que te quede bien, que esté cómodo, que puedas lavar. Después te recomiendo comprarte tu chaleco, ya tu BSD y tu regulador para que viajes con él. Si ya viste que el buceo es de tus hobbies favoritos, pues sí, cómprate todo tu equipo. Hasta, ¿sabes qué, Juan? Una maleta para cargar todo, que las tenemos aquí también en Aqua World. Unas padrísimas. Y tú sabes que es práctico para el aeropuerto tener tu propia maleta de buceo. Dani, ¿qué otro tipo de cosas podemos encontrar? Digamos, quiero llevarles souvenirs a mi familia, a mis amigos. Pues, como te había dicho, aquí en Aqua World tenemos todo. Tenemos unas playeras padrísimas que dicen Cancún, México. Tenemos unas que dicen Aqua World como esta, para que te disfraces de Water Phone Expert. Tenemos gorras, imanes. Tenemos de todo lo que te quieras llevar de recuerdo aquí. También tenemos unos recuerdos para niños padrísimos. Unas colas de sirena y unas aletas de tiburón, que estoy seguro que a cualquier niño le van a encantar. Y están aquí en nuestra boutique. Oye, Dani, yo tengo una gran preocupación. La gente que va a bucear, o que va a snorkelear, o en general que se quiere meter al mar, tiene problemas de visión, que usa lentes, por ejemplo. ¿Qué hacen? Te digo que tenemos todo cubierto en Aqua World. Tenemos máscara de prescripción con tres niveles, Mild, Medium y Strong, que eso va de acuerdo al nivel de graduación que uses. Wow, Dani, pues tenemos prácticamente de todo aquí en la boutique de Aqua World. A mí me encantaría que Luis, nuestro camarógrafo, nos diera un pequeño tour así express, y hasta nos muestre un poquito quién es la gente que está detrás de esta boutique, quién te atiende, quién es la gente sonriente que está con nosotros. Vente, vamos a que conozcas a nuestro equipo y te los voy a presentar. Ellos son los encargados de mantener esta boutique así de llena y así de lista para que funcione. Gracias a ellos, aquí tienes todo lo que necesitas para cualquier tour de Aqua World. Nos vemos en el próximo video de Aqua World.